Continuamos con más información, con la llegada del frío surgen propuestas solidarias, una que se reitera tiene que ver con la elaboración de mantas solidarias. Hay un proyecto que se está haciendo para tejer los cuadritos que luego se terminan uniendo para hacer estas mantas y luego donarlas. Vamos a hablar de esto con Adriana Pérez, un poco quien inició la idea de esta campaña. Adriana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Adriana, bueno, una vez más trabajando en esta acción solidaria que tiene que ver con la llegada del frío. Sí, es verdad, hace ya varios años que venimos con esta idea, digamos que replicamos un poco de la red solidaria de La Plata, que hace unos años fue para quien tejimos, digamos, cuando todavía no habíamos empezado a tejer para acá, para Pehuajó, y bueno, después empezamos a tejer para acá, para Pehuajó. Lo bueno del proyecto es que en principio para nosotros, para los operarios del taller protegido, es una actividad que realizan las operarias que saben tejer, así que bueno, es como combinar las dos cosas. Bien. Bueno, pero además y más allá de canalizarlo desde el taller protegido, hay una invitación abierta a la comunidad. Sí, sí, sí. Mira, en principio el proyecto este año lo iniciamos en conjunto con Karina Vallejos, que es una persona que también realiza actividades soledarias desde hace mucho tiempo, y un grupo de voluntarias que se suman a esas actividades soledarias que ellas hacen. Así que bueno, en principio eso. En segundo lugar, estamos programando que bueno, todavía no lo vamos a poder hacer, porque en realidad, sabés, estamos aún con los detalles finales de la construcción de la obra en el espacio de la institución, pero sí estamos pensando en un día de tejido, que hemos visto otros años también, una jornada en la que invitamos a todo el que quiere ir a tejer cuadraditos de lana. Y por otro lado también, la posibilidad de que el que quiera y tenga ganas y ovillitos de cualquier color, pueda ir tejiendo en su casa, que también todos los años lo hacemos, cuadraditos de lana de 20 por 20, que después nosotros unimos y hacemos las mantas. Bien. ¿Ya tienen destinatario las mantas o se van entregando en la medida que surgen necesidades? No, mira, las mantas se van entregando en la medida que surgen necesidades. La mayoría de las veces las mantas o las necesidades las tomamos de los pedidos que surgen a través de los medios de comunicación, digamos, de por ahí lo que ustedes publican u otras radios, entonces nos ponemos en contacto con la persona y le agregamos la manta. Y también, ahora hace poquito, entregamos tres mantas que ya teníamos armadas a la asociación de Daniel, creo que es la voz, también entregamos tres mantas ya ahora, para el invierno ahora ya ya. Así que bueno, a demanda. Adriana, bueno, un poco colaborando también desde los medios, digo, de manera indirecta, pero es importante que la necesidad que surge se vaya cubriendo. Hoy, decías, todavía con la institución en obras, ¿no se está trabajando dentro de la institución? No, 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 porque estamos aún, bueno, está en la etapa final, digamos, que es la inspección de Camusi, porque la obra ya está terminada, pero bueno, falta la inspección de Camusi y la colocación de los reguladores de gas para después finalizar. O sea, estamos en la etapa final. Bien. Mientras tanto, ¿se trabaja de alguna manera con los chicos? ¿Hay alguna actividad que se esté desarrollando fuera de la institución? Sí, a ver, mientras tanto, nosotros hemos aprovechado este tiempo, digamos, para generar unos proyectos que la verdad que estamos muy contentos porque van a significar avances importantes para tanto los chicos del centro de vida como los de los operadores del taller. A ver, avanzamos en la capacitación de un proyecto para la elaboración de artículos de cosmética natural con los operadores del taller protegido, estamos re contentos con eso, así que tenemos prácticamente todo como preparado como para iniciar con la elaboración de esos productos en el taller. Después también estamos armando un vivero que lo va a hacer otra parte de los chicos del taller con algunos de los del centro de vida, así que avanzamos un montón también con eso. Ya lo tenemos armado al mini vivero como para que ni bien empiezan los chicos ya podamos ir avanzando con eso. Y después iniciamos actividades al aire libre en el parque, que es el único lugar de la ciudad que nos permite tener baños habilitados sin problema. Y los vamos convocando como para ir a hacer una actividad diaria de actividad física en el parque. Bien. ¿No tienen una fecha aproximada de cuándo podrán regresar al centro? No, no, porque no depende de nosotros. Claro. Básicamente depende ahora de la inspección y después de la finalización de la obra, pero que eso una vez que dé el ok, Camus entiendo que será de uno o dos días. Bien. Adriana, bueno, convocada a la comunidad a colaborar en cada una de las propuestas, aguardando seguramente el regreso a la actividad presencial con todos los chicos. Por supuesto que quedamos a disposición para difundir todo el trabajo que se realiza desde el centro, como siempre. Dale, Andrea, muchas gracias. Ya aprovecho este espacio que me da para plantear que tanto si tienen novillitos de lana, de cualquier lana, de cualquier color, nos sirve, como también pulores que se puedan destejer o cosas que se puedan destejer que a nosotros nos sirven. Bien, que lo acerquen, ¿dónde en este momento? Al centro de día, al centro de día, nosotros estamos trabajando. Bien, bien, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Adriana Pérez del centro de día y esta propuesta de las mantas solidarias que realizan un año más, pidiendo también la colaboración de la gente.